Córdova Innovadora Para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia, Córdoba Turismo Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna Quiero que el yo te amo, ahora sea, yo te amo Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a Infoshow 22 aquí por el canal de Los Patitos con Jimena Rígel La Super Estelar, que la llaman por teléfono, las figuras, las estrellas para decir si es justo o aquello Ella ya marca agenda en lo que es el mundo digital, ¿cómo les va Jimena? Bien, gracias por tanto halago, escúchame Bueno, si querés arrancamos con ese tema que está muy, pero muy picante el tema Roberto García Moritán Pampita y esta tercera persona que apareció en escena que es Martín Pepa, ¿no? Un polista que es un polista materno, es un polista profesional, no está a la altura de Pieres ni de Cambiazo Pero bueno, lo quieren instalar como si fuera un polista, un gran polista y en realidad se dedica a otra cosa Tiene un negocio, es mano derecha de una persona muy, muy millonaria No sé si vos tenés data de esta persona, pero él vive entre Estados Unidos y acá Todo lo nace en los oficios efectivos de la mamá de Pepa, de Martín Pepa Que acompañó a Pampita, formó parte de la delegación religiosa que hizo Pampita Luján Se ve que Pampita tenía una relación con Pepa por un lado y con la mamá de otro de muchos años Y entonces en esa caminata, Doña Pepa empezó a bajar de línea a... Escuchame, no es Pepa, no es Pepa, para los chicos le aclaramos Pepa no es Pepa, el dibujito animado El tema es que le bajó línea y terminó oficiando de Celestina Esto, una cosa atajó la otra y como dijo Pampita, ¿no? Soy una mujer libre, tomo mis decisiones y hago lo que quiero con mi vida Yo lo tengo que ocupar con mi vida y de mis amigos Y yo puedo plantear otra versión de esta que es la versión pública La versión que arrancó desde que Pampita empezó a mostrarse en el Teatro Colón Después en lugares muy conocidos que uno dice Si alguien no se quiere exponer no va ni a Tequila, ni a Gardiner No sale por la puerta principal Yo voy por otra versión que es la que sostengo Y la que dije el sábado en América Noticias Que es que esta relación arrancó hace seis meses Yo hablé con Roberto García Moritán, le pregunté Cuando salió de la clínica quería saber cómo estaba Me dijo, estoy solo y feliz Después le pregunté por esto Viste que se dice que el día 20, cuando Pampita mostró los chats Dice, el 20 de mes Te pregunta lo siguiente, frente a lo que hizo García Moritán Si están todos felices, están fantásticos ¿Para qué se internan? Bueno ¿Para qué se internan? ¿Para qué va a ser la Virgen de Luján? Si está todo bárbaro Bueno, yo no sé, vos lo dijiste, lo planteaste la semana pasada Que a lo mejor había algo de querer victimizarse o una utilización No sabemos por qué se internó A lo mejor una necesidad emocional Como dijo el estrés Se sentía superado, deprimido Porque está muy deprimido Eso lo dice también la gente de su entorno Aunque la gente del entorno dice Sí, está muy deprimido Pero se portó muy mal políticamente Con muchos de los compañeros Digo, hay todo un tema Después de la corrupción hasta ahora no se demostró Se habla de mucha corrupción Se habló de una causa o de la otra Pero la realidad es que hasta ahora no hay una causa Que demuestre corrupción por parte de Roberto García Moritán Pero ahora yendo a esta versión que vos decís Bueno, yo te sigo con este relato de Roberto Le pregunto, ¿cómo estás? ¿Saliste de la clina? ¿Cómo estás? Le hice varias preguntas Me dijo, solo y feliz Después cuando le pregunto Viste que salió una versión Creo que fue el viernes Que el 20, el día que Pampira se entera de todo Se referían a una infidelidad con una masajista Que él le habría blanqueado esa infidelidad Le pregunto y él me la niega Me dice que no Que es mentira Seguimos hablando Él no quería hablar No me quería responder Dije, listo Yo voy a contar la información Pensé, voy a contar la información Que yo tengo el sábado en el programa Cuando hablo de esto de los seis meses Y cuento todo lo que yo sabía Que en realidad esta versión Yo la tengo desde que se separaron Pero me pareció que no correspondía Después terminan confirmándome esto ¿Sabes por qué, Luis? Porque hablan de la misma persona Que ahora está con Pampita hace tres semanas Entonces digo, esta información es cierta Si a mí me la dijeron desde el principio Que estaban hace seis meses Es cierta Entonces lo digo Potencialmente Porque uno tiene que decirlo en potencial Estarían hace seis meses Pampita y Martín Pepa A las dos de la mañana Una y cuarenta y dos Me manda un mensaje de Roberto García Moritán Diciéndome Me mataste con lo de los seis meses Y me manda un corazón partido Después de eso Me empieza a preguntar Yo le dije Mirá, la verdad que muy tarde Mañana hablamos Y ahí me empezó a mandar mensajes El día de ayer domingo Preguntando e insistiendo Que quería saber Después dice que es mentira Que Pampita le encontró mensajes En la computadora Porque él no tiene computadora En su casa Y la computadora que tiene En la oficina Dice que no la llevó nunca a su casa Y que la entregó cuando renunció Me dice Así que esa versión De que ella encontró algo En mi computadora Es mentira Ella, él dice Y te digo la verdad Insiste con que es mentira Que le encontró mensajes a él Comprometedores Por otro lado Sigue insistiendo En querer saber esto De los seis meses Y ahí uno Entiende Por la actitud de Moritán Que realmente Él sigue enganchado Con Pampita Que a lo mejor Tenía alguna Alguna intención De volver con ella Y también Esto Viste que se decía Que él la había dejado a ella Yo creo que la versión En realidad Demuestra que es al revés Que ella lo dejó a él No sé vos ¿Cómo lo ves? A mí me da la impresión Que esto Yo quiero creer La certidumbre del día 20 Del día 20 para adelante Es cuando se empieza A escribir La ruptura En la pareja Y el conocimiento Con Martín Pepa Yo creo que de Pampita Viene de tiempo atrás Viste cuando vos Conocés a alguien Que lo viste dos o tres veces O que lo bichaste En algún En algún bar O en algún almacén Sí Verso Evidentemente Había un conocimiento Yo creo Vuelvo a A insistir La que define Toda esta historia La madre De Martín Pepa Que él Le plantea Digamos La posibilidad Que Pampita Se acerque O que Estuviera en cuenta Su hijo Y a partir De ese momento Lo que se genera Es una salida De amigo Que se produjo Este fin de semana En Tequila Y de manera Definitivamente Visible Pampita No se escondió Pampita fue Y tal como había dicho Ella se consideraba En ese momento Una mujer libre Y lo que hizo Fue salir con amigos Y no más que eso Pero se habla De blanquear Una relación De que están Enamorados Yo lo que sé También es que Ella fue a ver A un Digamos A un estudio Jurídico Muy importante Que estuvo Como siete horas Hablando Porque en realidad También Yo no sé Cómo es hoy El tema del divorcio En realidad Uno lo puede hacer Milateralmente De hecho Él todavía no presentó Abogado Roberto García Morirán Pero ella Fue a hacerse Asesorarse Por este tema Y también porque Obviamente Si empieza una guerra O si se demuestra Que ella estaba Desde antes con él Más allá de que Tampoco Roberto García Morirán Creo que tenga Los papeles al día Que haya hecho Todo correctamente Digo Pero esto de que Había una relación Vos sostenés Lo de la mamá Yo te digo Que esto viene de antes Se ve que la relación Con Roberto García Morirán Estaba mal de antes Y realmente Ella ya estaba En algo con Martín Pepa Por eso te digo Que va tan rápida La relación No creo en esta cosa Mística Viste Como en el caso Te acordás que Con Roberto García Morirán También dijo Yo pedí un amor Me apareció él Ahora resulta Que va a Luján Se encuentra con la madre Y ahora está súper enamorada De esta nueva persona Es todo muy raro Y por el lado De lo que yo te digo De esta confirmación Hablamos de una relación Que estaría Ya en seis meses Que no es una relación Nueva De tres semanas Yo lo sostengo Yo creo que es una Esto es Una decisión De ambas partes De iniciar un contacto Es decir Bueno Vamos a permitir Vamos a permitirnos La salida Vamos a permitirnos Ir a escuchar música En un boliche Con un grupo de amigos Vamos a ver Qué nos pasa Vamos a ver Qué nos pasa No creo En un chasquillo de dedos Que todo sea ya Ya inmediato No crees en esto Que te estoy diciendo Que están en una relación De hace un tiempo largo No lo crees No, pero relación ¿A qué le llamamos? A que te diga Buenos días Buenas tardes No, que se vieron Que viven en Estados Unidos Un contacto íntimo Que haya Lo veo Por lo que yo he averiguado Puede haber habido Digamos Un tema de conocimiento Pero de conocimiento Pero conocerse Conocen porque Es verdad Viajaron juntos Hicieron el viaje Regresados juntos Y tienen un conocimiento Pero yo te hablo De un acercamiento Distinto De haberse visto En estos seis meses De haber arrancado algo Vos decís No, no le pongo Una ficha a eso ¿Y por qué no blanquean Luisito Qué fue lo que ella vio El día 20? Porque en realidad Él no quiere hablar ¿Sabes lo que me dijo Roberto García Moritán? Me dijo Yo no voy a hablar mal Nunca de Carolina Porque es la mamá De mi hija Ahora vos decís Él sale Es decir Estábamos mal Los separamos hace un tiempo Ella los desmiente Y dice que el día 20 Se enteró de algo Pero ¿Por qué no sale Y cuenta qué fue lo que vio? Porque al final Termina como No tiene obligación De blanquear Frente a La opinión pública ¿Por qué tienen que Contarle lo que les pasa Detrás de una puerta O debajo de una sábana A 46 millones de personas? Pero ¿Por qué cuentan Luisito? Cuentan demasiadas cosas Y no terminan De La gente sigue Especulando Con esto Pero Jimena No tienen obligación De reiterar No Yo si quiero Cuento Y si no quiero No cuento nada Porque tengo que estar Compartiendo Y contando Cada uno Toma la decisión Que quiere Con su vida Privada Íntima Me parece A mí Está bien Pero lo que yo te digo Es Salen estas versiones Que él en realidad Le blanqueó Que estaba con una masajita El día 20 Que le contó Es mentira Es mentira Pero por eso te digo Decir cuál fue el motivo De la separación Y que se terminen Las especulaciones Digo vos mostrás Y si mañana Dice que García Moritán En realidad No es un ser humano Que es un marciano Que vino de Júpiter Tengo que salir A desmentir eso También No Bueno no No Igual hay cosas Que no se pueden blanquear Porque si vos blanqueás Que hace seis meses Que ya estabas Conociendo O viendo a alguien También Te compromete Te compromete legalmente ¿No? Yo lo que veo Es mucha operación Mucha operación Y si Me parece que Todo el tema personal Romántico Este Crítico En cuanto a la pareja Tiene más que ver Con lo que hay atrás Lo que hay atrás Las denuncias Son denuncias Muy jodidas Aunque No se probaron todavía No se probaron Nada Pero ojo Primero Me parece Tienen que atender ahí Me parece que eso Es mucho más importante Que todos los demás Para los dos ¿No crees también Que no puede blanquear esto Que ella ya estaba Conociéndolo Hace un tiempo A esta persona Por una cuestión legal No voy a poner Que sea cierto ¿Cuál sería el problema? No, ninguno Porque de hecho pasa Y a ella le ha pasado Al revés también Le ha pasado Hoy la ley Argentina Contempla la infidelidad Sí, es cierto Yo fui infiel Listo No se paramos ¿Chopinela? No, a lo mejor Después podés Llegar a tener un juicio Por daño moral Tenés que ver Si se prueba o no Y si Económicamente Te puede salir un dinero Esta denuncia Si existe una demanda Pero en realidad Es verdad Lo que decís Vos hoy Te podés divorciar Y no hay ningún problema Podés ser infiel O podés decir Bueno, me separo Me divorcio Y la ley Obviamente Por suerte Cambió en muchos aspectos Para bien Lo podés hacer Hasta sola Sin ni siquiera Tener el consentimiento Yo esperaría A ver primero Cómo se resuelve El tema de la justicia Como vos Dijiste Acá no solo es Moritán Porque de una u otra manera Hay un lugar Donde Pampita Aunque no haya sido Protagonista directa A lo mejor Recibe El El reflujo De lo que genera El incidente Con Moritán El incidente político Donde hay muchos intereses Hay millones de pesos En juego Donde hay operaciones Movimientos políticos De cambio de camiseta De cambio de bandería Y todo eso En algún lugar Hay gente que no perdona Y te van a ir a buscar Ahí donde te duele ¿No? Y vos decís Que ahí Lo que le pasó A Roberto García Moritán Fue que la política Lo terminó Como envolviendo Y operando tanto Que Se mezcló lo personal Con lo político Que hubo una utilización De lo personal Con lo político Algo Yo creo Que Moritán Buscó en Pampita Un grado de visibilidad Social y política En los medios Antes de todo esto Nadie sabía Quién era García Moritán Desde su Vinculación Con Pampita Que lo ha expuesto De una manera Que yo creo Que el propio Roberto No supo manejar Un montón de cosas Se pensó Que era lo mismo Que era el pibe De barrio Que era el pibe Que Amigo Vamos Salimos todos juntos Tachín 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 Y no se dio cuenta Que había un montón De ojos Y un montón De oídos Sintonizando Su trayectoria Sintonizando Todos los Se te bajó El volumen Sí Porque capaz Que tocaste Puede ser Que te haya entrado Una llamada O algo Ahí cortaste El micrófono Ahí Ahí estás Un poco bajo Pero bueno Capaz que después El director Lo puede solucionar Eso A ver Ahí 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 Sí Ahí Sí Ahí estás Ahí estamos Sí Estabas diciendo Que a lo mejor Lo que le pasó Al que no lo supo manejar No supo manejar La visibilidad Que tuvo Gracias a Pampita ¿Por qué te me vas? Ahí estoy ¿Me escuchás ahí? Hola, hola, hola Hola, hola, hola ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, sí Yo te escucho perfecto ¿Me escuchás a mí? Hola, hola Hola, hola ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Sí Hola Hola, Luisito Acá estoy ¿Me escuchás o no? Bueno Bueno ¿Me escuchás ahí? Sí, sí Yo lo que te decía Es que vos Por lo que decís Entonces No supo manejar La visibilidad Que tuvo Gracias a Pampita Ese sería el problema Que tuvo Cuando uno Uno tiene un ritmo de vida Un entorno Un poco lo que pasaba Con el legante Vos fijate A vos no te llamó la atención Que el legante Que finalmente fue Condenado Pero con una sentencia Por debajo De la La determinación De ponerlo En la cárcel Se moderó A partir del cambio De abogados Estábamos hablando De un abogado Como Diego Storto Que fue abogado De los MENES De su lemita Un penalista Que supo sacar De la cárcel La elegante Lo cambiaron Por el doctor Luciano Locatelli Que tenía que ver Con una discográfica De alguna manera Quitándole rigor Penal A lo que era La investigación De las causas De elegante Que finalmente Quedó Liberado Porque La condena En la sumatoria De figuras Delictivas Que podían Tener Digamos Severidad Quedaron Minimizadas Nunca se pudo Probar El tema Del secuestro De personas A partir de lo cual Se lo condenó A tres años De prisión Como la prisión Por debajo De los tres años No es efectiva Queda Digamos Con una sentencia En suspenso Que Ante el menor Movimiento De elegante Ante el menor Estornudo Va adentro A partir de ahora Va a tener que hacer Muy bien los deberes Y aquellos Que lo saben Van a tratar De buscar Con ánimos Extorsivos Como le ha pasado En esta oportunidad Van a tratar De buscar Justamente Resarcimientos Y situaciones Que lo liberen De este tipo De denuncias ¿No? Ahora Uno dice Hubo extorsión Pero por otro lado También se demostró Que la forma De manejarse De elegante Tenía que ver Con sus propias reglas Y no Y su Como que Manejaba la justicia De una manera Como si él fuera No sé Si tuviera Sus propias reglas Sus propias justicias Y realmente También lo demostró El fiscal Que no podía Manejarse socialmente De una manera De la manera adecuada ¿No? Bajo las normas Digo Eso también No sé si tiene arreglo No sé qué va a pasar A futuro Pero digo Una persona Que se maneja De esa manera Evidentemente Está al borde Siempre No creo que pueda Cambiar su forma De ser Bueno Por lo menos Es lo que está diciendo Deja constancia Él ya tiene la constancia Que no puede hacer No puede tener Una distracción En una distracción Se le va la libertad ¿Ok? A ver Aunque le den Tres días Tres días Tres días de condena Son tres años Y tres días Bueno Va a tener que tener Los tres años Y tres días Efectivos Porque cualquier Condena O sentencia Que reciba De ahora en adelante Va a ser A partir de los Tres años Para arriba Así que no está Para hacer cosas Imprudentes Va a tener que Abrevarse más En la familia Menos en los entornos Los entornos Maradonianos Siempre fueron Muy difícil ¿No? Eso te iba a decir Que también demostró Que la fama ¿No? Lo desbordó Un poco En la manera De manejarse A lo mejor Él era así Y potenció Esa forma De manejarse ¿No? Con sus normas Con sus reglas Digamos Sin tener Como Sin saber Cómo manejarse Socialmente Digo También Veo un lado Maradoniano Como estás diciendo Vos ahí Por eso Ya después Cada uno Debe ser responsable De sus propias Decisiones Y de sus Propios actos Ya eso Ella No es un Menor de edad Él ya es un Chico Que salió De lugares Muy Muy Digamos Marginales Y que Le ha ganado A la vida Digamos Se ha superado Ha logrado Digamos Una carrera Artística Y musical Distinguida Y creo que Tendría que aprovechar Yo si fuera La gente O la familia Yo lo que diría Que se fuera Un par de Un par de De meses De meses De la Argentina Para normalizar Su manera De actuar Para potenciar Toda esa Esa gran Trasectoria Que tiene Y todo ese Material Maravilloso Que ha producido En estos tiempos Digamos De Meditación Y también De cárcel ¿No? Esos 100 días De cárcel Le significaron Un montón De canciones Y de temas Musicales Sí De una manera De potenciar Lo artístico Y también A lo mejor ¿No? De cambiar Ese entorno Porque digo Capaz que esto También uno dice ¿Hasta dónde? Viste que cuando uno Está como él Que estaba en una Situación tan extrema De demostrar su Inocencia Digo a lo mejor ¿Hasta dónde Realmente tomó Conciencia De que estuvo mal En lo que hizo? Y a lo mejor Corregir para que no Le vuelva a pasar Lo mismo ¿No? También pensando En un futuro Porque tiene mucho futuro Y tiene mucho potencial En la música Ahora esta utilización De los medios ¿Hubo utilización O no? De tratar de Viste Cambió su aspecto físico Cambió su actitud ¿Es una ¿Fue real? ¿Vos pensás que fue real Este cambio de actitud? ¿O realmente No, yo lo que pienso Que la justicia Hoy se dirime Con la mirada De la gente Sí Tenemos la justicia De los jueces Y de los fiscales Y tenemos la justicia Social La justicia De la gente La justicia De los medios ¿Qué significa? La mirada Con la que te analiza Ese señor Que está en su casa Mirando Canal 22 ¿Entendés? Entonces frente A cómo es el tratamiento Del protagonista De las historias Es también la devolución Que después va a tener A la hora que el juez Levanta el martillo Y lo baje Entonces elegante Cambió Dientes nuevos Peintados nuevos Ambo Ambo con chaleco Ambo con chaleco Cambio de Alta gama De vehículos Estamos hablando De un elegante Que estuvo Un buen tiempo En el exterior Haciendo recitales Y conciertos Que Supieron promocionar Para demostrar Que era un artista Internacional Cosa que ya se sabía Aunque no se había difundido Se había difundido Toda la parte Delictiva Toda la parte Marginal Violenta De barrios violentos Destorsiones Entonces Quedaba como Un Un personaje Popular Pero popular Desde la Irregularidad Sí Y desde la Marginalidad También Porque lo mostraban Como un personaje Como lo estás diciendo Claro Escúchame Luis Sé que nos queda Poco tiempo Pero no quiero irme Como no pudimos Hablar del Martín Fierro De cine Que realmente fue Muy bueno Fue el primer Martín Fierro De cine Que se entregó No lo pudimos No pudimos hablar De lo que fue La entrega Pero me parece Que hay muchas cosas Para destacar Y yo quería preguntarte ¿Cómo viste vos Esta exposición De los artistas Esto De defender La cultura El Inca Bueno Una Mirta Un Norman Britsky Una Graciela Borges Y por otro lado La Asociación Argentina de Actores Que el viernes salió A defender a Graciela Borges Por los ataques Que sufren las redes sociales ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viviste? Y también un Franchilla Que realmente estaba incómodo ¿No? Se notaba muy incómodo Un Brandoni Claro En realidad Sabés Yo A mí me llama la atención Que los medios Y también la gente Se hayan sorprendido Con lo que pasó Con el martifierro del cine Porque en realidad Es lo que nos pasa Nos pasa Si vos vas a una universidad Y entregás El estudiante de oro Los estudiantes Cuando suban A hacer la devolución Del premio Seguramente Van a bajar La misma línea Que bajaron Con el cine Si vos Lo manejás En un hospital Vamos a entregar La enfermera de oro Entonces Entonces los enfermeros Los médicos Van a decir Que Se han quitado Médicos Personal de salud De los hospitales De los sanatorios Que las atenciones Son paupérrimas Si vos Es decir A donde te metas La Argentina Es eso Creo que Lo que hizo Acta fue Poner Arriba De la mesa Y poner Uno de los tantos temas Que La Argentina Está haciendo agua Y tiene que empezar A corregir Claro Pero se lo esperaban O lo sorprendió A vos te sorprendió En el momento De la entrega No me sorprendió Nada Lo único que sí Me sorprendió Fue El piante De De Norman Britsky El piante El piante Religioso No lo esperaba Con el tema De él Digamos De Israel Con el tema Bélico Y Su enfrentamiento Con Hamás Entonces Le hicieron una Demolencia A mí Me sacó Digamos Al menos Un signo De interrogación Pero el resto No Era lo que esperaba Igual aclaró Que fue lo que Quiso decir Y realmente También Creo que le hicieron Una denuncia Por este tema De hecho Salió la DAI A repudiar Sus palabras Él aclaró Lo que Quiso decir Y uno Lo que ¿Qué? Tal cual Tal cual Como lo contás Sí Pero digo Que estuvo Muy bueno Yo te digo La verdad Festejé Celebré Me encantó La transmisión Que realmente No me esperaba Lo que pasa Es que a vos Te gusta el bardo Jimena Lo único Que no me gustó Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Te puedo decir Una sola cosa La única cosa Que no me gustó Digo Luisito Mirta Fue brillante Mirta me encantó Pero digo También Hay mucha gente De cine Que hay que premiar Hay que destacar Y a veces Es como Bueno Para que vaya Susana Le damos un premio Susana tendría que ir Aunque no le den un premio Porque realmente Es una figura Es una diva Digo Es alguien importante En los medios No solamente en los medios En la televisión En el cine Digo Hay que destacarla Pero no siempre Hay que premiarla Para que vaya a un premio O no Pero no se premió Susana Se premió A la Mari Bueno está bien La película Cumplía 50 años Bueno Pero digo Pero siempre Se le busca una excusa Para premiar a Susana Es como Que uno siente eso Viste Que hay que premiar a Susana Hay que premiar a Susana Mirta ¿Qué tal? Tiene 46 También es válido También es válido Que la gente A ver No coincida Y que discrepe Me parece barrio Si el Martín Pierro Justamente se hace para eso Cada uno Tiene su ganador del oro Cada uno Tiene a quien Hay que homenajear Yo te prestaría La semana previa A cualquier Martín Pierro Para que Me atiendas Todos los llamados De gente Proponiendo Sumando Corrigiendo Puteando Pero escúchame A mí me encanta Verla a Susana Y a Mirta En todas las entregas Pero digo Mirta tiene 46 Martín Pierro Ya debería decir Yo no quiero más Martín Pierro Pero voy a presenciar Todas las entregas Porque realmente sabe Que estando Con su presencia Yo te propongo Te nombro Representante de Aptra Para que vayas Y negocien vos Con Mirta Y con Susana Para que vengan Ah, si no No van No, no Ya que vos Entonces ¿Para qué Me voy a gastar Yo llamando? Yo creo que Soy la persona ideal No, no Luisito Para eso está vos Que sos el presidente De Aptra Por favor Yo te tiro Te tiro cositas Nada más No te jodo más Mira, por el día No te jodo más Pero igual tengo Mil temas Para tirarte Te digo El Martín Fierro Del cine Me pareció brillante Y creo realmente Que sea la primera entrega Ya es una celebración Obviamente Me imagino Que el año que viene Va a seguir Mira, Rígel No quiero tener problemas Con la gente De producción De Canal 22 Pero escuchame Sigue el premio del cine ¿O no? Yo sé que usted Quiere hacer un Omnibus Programa Omnibus De 24 horas Pero es nuestro horario Le mando un besito A la frente Y un saludo A toda su familia Hasta mañana Nos preparamos para la nueva temporada turística Porque Córdoba siempre te va a estar esperando Se desarrollaron rondas de negocios Con más de 900 participantes del sector privado Se conformó el nuevo catálogo De experiencias turísticas Córdoba Innovadora Un amplio abanico de propuestas Para ofrecer a los próximos visitantes De nuestra provincia Córdoba Turismo Quiero que a partir de ahora Para decir te amo En lugar de un corazón Uses Un aceituna Lo que yo te amo Ahora sea Yo Te amo